que tal youtube como estamos para el video de hoy tengo a dos invitados super mega hiper especiales que son ras y juanpablo que estan amigos como estas elvipandora que tal amigos yo soy naruto soy elio caldas es elio caldas y tiene una correa porque me estoy preparando para el correazo chale pandora que tal como estas que tal chicos bien les presento al nuevo integrante del canal logan y logan se llama copboy es mi bebe yo era lo mas lindo yo era tu bebe bueno les vamos a explicar lo que vamos a hacer como ven las correas en la cabeza de elio y en la mano de pandora son para vi un video de la verdad en facebook que me encantó por la simplicidad que un mandy que manejaba el carro y tenía que tocar a los otros mientras el otro le daba ajá intentaba ver las manitas calientes han jugado manitas calientes que pero un extremo pero esto es con correa cada uno va a tener un tiempo de un minuto y si por ejemplo yo lo golpeo a el estoy golpeando y le doy y el me pega un correazo y luego otro y completo tres correazos en los brazos cumplo penitencia y es correazo de cada uno en la nave lo siguiente es que ellos como son hombres y yo soy una dama ellos tienen que bajarse el contacto sexismo sexismo feminismo igualdad igualdad entonces señores obviamente esta de mas decir tenemos productos manicris que es parte del premio porque manicris esta apoyando mi canal y se lo agradezco muchisimo gracias manicris hashtag la del partner la del partner guayaco hashtag la del partner guayaco vamos a empezar el reto bueno voy yo primero porque ya estoy aqui entonces coge el volante hay que meter también ah cronometro si tienes cronometro ya pues una razada mas el que conduce tiene que coger el volante solo puede aflojar el volante para pegarle a sus compañeros bueno vamos a empezar muchachos espero de verdad que este video les guste porque vamos a tratar de hacerlo épico asi que vamos chau 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 son míos bueno vamos por... venga quito largo, quito largo este cojo no se subió vamos señores caramereleos le dije dale dale sigo sigo porque quiero acumular si son tres venga 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 señor no se me cae en el sensor 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 oye porque me pega no se me cae en el sensor al fondo el sitio pero que chucha te pasa ya perdón no vale sigo sigo vamos quito largo quito como la me te cae me te cae si señores y nos vamos al sur ay bien y la properita la properita la properita ya 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 pero mira me dejo este me lo pegaste pero no y fue el primerito después sin querer estas lista? si ok nooo 2 1 dale no dale no 2 1 no pero maneja el puto está el volante aquí me dan miedo si me pegan duro no te vamos a pegar duro tercer intento es con pandora venga 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 suba suba calle roca fuerte venga venga cero sexismo dale dadle ya lo que damos suba suba ¡Le voy a ir por aquí! ¡Le voy a ir por aquí! Enseña, enseña, mira como le digo Eso es trampa Uy, te reventó, mira aquí ¡La evidencia! Hasta ahora Pandora se está ganando los latigazos ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya se ganó los latigazos! ¡Ah! ¡Pibes! ¡Ya se ganó! ¡Ponte, ponte, ponte! Pero espérate, al final, mejor déjame concursar y al final... Ok, ya, me parece bien, vente, vente Carlos 1, 2 ¡Vamos! Un poquito largo, la 38 ¡Con la 52! ¡Con la 54! ¡Vamos! ¡Ay, lo pegué! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tengo la 63! ¡Vamos! ¡Que tengo la 63! ¡Vamos! ¡Que tengo la 63! ¡Te metes el cambio! ¡Pum! ¡Vale! ¡Madre! ¡Súbete! ¡El caramelero! ¡No! ¡Ay, coche! ¡1, 2! ¡Vamos! ¡El caramelero! ¡Y viene el caramelero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Lo pegué los 3! ¡Ya! ¡3! ¡Bien! 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 Bueno, señoras y señores Ya sabemos quién es el ganador absoluto en esto, porque no completaron las 3 conmigo, pero con ustedes sí. Y si hacemos otro intento Así que ya no hay necesidad de contar cuántos golpes dieron ni nada, yo gané ¡Otro intento! ¡Siéntate a ver! ¡Vamos a otro intento! ¡Vamos contigo! ¡Sí! ¡No me escupas! ¡Gracias! ¡Otra vez! La última, la última, por favor Ya, este es el comodín, ya, vamos, el comodín ¿Qué? Pues por ser el dueño del puto canal, te cagan A ver, ya Pero esta no cuenta, esta es comodín Este es solo para que sufra, para que lo puedan sufrir 1, 2, 2, 2, 3 ¡Aaah! ¡Me voy en el carro! ¡Aaah! ¡Me voy! ¡Toma la verga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está guapo! ¡3! ¡Se ganó la verdad! ¡Aaah! 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 A ver, como dijimos, los perdedores, en este caso los que están a mis costados van a recibir correazos en la nalga de parte de los otros dos, pues no Pero no me pueden pegar duro ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Está bien! Escúchame, pero les voy a decir Donde ustedes se pegan en la pierna, les doy dos No te vamos a pegar en la pierna ¡Pues! 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 ¡Aaah! ¡Pues! ¡Pote mi cosas me pegan a mí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Si haces eso más te va a doler! ¡Aguanta nomás como macha! ¡Aguanta! Sana, sana, alegrina un avance Voy yo Esperate Espérate Pero el ju me pegó aquí y qué? La que ten en la cabeza la nuca ¿Qué? ¡En el otro lado! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Toma y cállate! ¿Se pudieron enseñarles a soñarías? ¡Tranquila! ¡Ey! ¡Ey! ¡No pasa nada! ¡Tranquila! ¡Bájese el pantalón! ¡En tu corazón! ¡Ah! ¡Tienes que bajarte el pantalón! ¡Bájese el pantalón! ¡Bájese el pantalón! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Es que el mundo quiere mostrarse una vida sudada! ¡Es que tengo todo en este sudado! ¡No importa! ¡Eso es rico, bro! ¡Para las fémicas se van a morir! ¡Yo te doy suave! ¡Yo te doy suave! ¡Flap! ¡Yo te doy suave! ¡Oye! ¡Es calzoncillo! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Despacito! 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 ¡No, no! ¡Yo tengo que ver si no veo! ¡No, no, no! ¡Esperate! 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 ¡Yo tengo que ver el movimiento! ¡Porque si no lo veo me va a doler más! ¡Esperate! ¡Ay, Dios mío! ¡Esperate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta loco! ¡No! ¡No, loca! ¡Te pasaste! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Una huevada! ¡Es increíble! ¡Soy tu amigo! ¡Soy tu hermano! ¡Soy tu hermano! ¡Soy tu hermano! ¡A los hermanos se les ve las huevas! ¡Así que vamos! ¡Tengo sudadas! ¡No, amigo! ¡Para nada! ¡Hace para allá! ¡Eso de ahí está café! ¡Eso yo no creo que sea sudor! ¡Por favor! ¡Fíjame lo nuevo! ¡Es que tú eres bien hijo de puta! ¡No! ¡Por favor! ¡Suave! ¡No! ¡No, no! ¡Yo confío en ti amigo mío! ¡Mira la pose de nuevo! ¿Cómo estamos? ¡Eso es! ¡Una pose que me vas a dar duro! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Pero loco! ¡Pero es tu canal! ¡Uno! ¡Solo uno mío! ¡Ah! ¡Mio mío! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno con Gin! ¡Uno con Gin! ¡Vamos, vamos! ¡Con Gin! Con Jin, con Jin, con Jin, con Jin Ven, no solo uno, solo uno Con Jin, con Jin, con Jin Hacen esto mas aca Pero amigo cuida que hernia Chicos, ah bueno Toma recuperate, recuperate El absoluto ganador soy yo Este definitivamente Me cae de risa, espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mi Sin pegarles a los dos Porque yo dije que le pego a los dos Señores, un agradecimiento Eliu Caldas, una mas, una mas Gracias por invitarme a ti papito, muchas gracias Siempre es un placer estar aqui Pandorita, este, Caldas Va a volver a la actividad en su canal Por supuesto, de mano de La productora de Loda y Loda Así que si ustedes quieren pasen por su canal Suscribanse igual a Raz que esta tras camara Ven Raz para que te vean, ven 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 racifilis, ven aca Ven, ven, ven Ya, ya, ya Uno cada uno Me han pegado todos los días Cállate Oye tío de puta Ya perdí el chiste pues Si no llora no hay chiste Oye este Randy se muta Ya pues cuál es el chiste que le pegue Tío de puta es una piedra, a ver Y nada señores, gracias por la suscripción Gracias Ya se van a suscri... Ya se van a suscribir... Al canal, ya se van a suscribir al canal de Lio Al canal de Raz Gracias Gracias por suscribirse a mi canal Acepto muchos comentarios positivos señores Alagandonos y diciendo que somos hermosos Y que hacemos los mejores retos en este canal Somos lo máximo Y comparten muchos videos con sus padres Juanacu Dale like Suscríbete Para que en una chupa ustedes también hagan este reto Se caigan de risa Comentarios, likes, suscripción Síganme en redes sociales ArrobaLoganMoyce ArrobaLiuCardas Y las redes de Pandora nunca se las voy a dar Morbos porque ustedes lo que quieren es el pack Infelices Si se suscriben le pasamos el pack de Pandora PILAS Nos vemos en el siguiente video Chau